Un nuevo juego de Alien, le vamos a comprar cartón a Nintendo y mucho más en estas Barcade BG News Como les dijimos en el podcast, al parecer Fable está de regreso Todo parece indicar que Playground Games, quienes están a cargo del desarrollo de la serie Forza Horizon Están desarrollando este nuevo Fable, lo cual significa que no están haciendo Forza Horizon 4 Y Diego, pues se va a suicidar ¡Gado! De acuerdo con Eurogamer, Microsoft quiere replicar el éxito que tuvo Horizon Zero Dawn Y pues quieren hacer una experiencia single player Los brothers de Playground Games van a tener que empezar desde cero Ya que Lionhead Studios cuando se fue con todo y Peter Molyneux no dejaron ni madres Oye, no dejaron ni los PCDs para editar No dejaron nada Lo cual es medio una buena noticia porque pues el arte de Fable estaba bien culero Ya veremos como le va a este reboot de la serie, el único emocionado es Tierra ¡Eh! En una noticia que era medio obvia pero pues que teníamos que confirmarla Al parecer Dark Souls Remastered no tendrá crossplay Recuerden que una de las mecánicas principales de esta serie es llegar a invadir el juego de otro y pues chingártelo O que también te pise él O ayudarlo ¿Se puede? Pues la gente de Bandai Namco acaba de confirmar a la gente de IGN que no tendrá crossplay ¿Alguien quería crossplay Tierra? Todos los crossplayeros ¿Quiénes son los crossplayeros? Que juegan Minecraft O sea, los que les excita jugar en PC contra consoleros Rocket League Y pues era medio obvio ¿No? O sea, Playstation no da su brazo a torcer Xbox y Nintendo medio sí Ahí se llevan chidos Los de PC Algo Como les mencionábamos al principio un nuevo juego de Alien está por llegar Ya que Fox Next Game Esta división de Fox Que pues es también es de Disney Están desarrollando un nuevo juego de disparos Aunque Fox Next Game es la división que está encargada de desarrollar videojuegos Ellos le encargaron O sea, es pura mandadera a Iron Cold Studios Los cuales han desarrollado cosas como Neverwinter Y como... ¿Cómo se llama el otro? City of Heroes Esa madre Anteriormente habíamos visto a Sega manejar la serie de Alien Y pues después del pinche Colonial Marines tuvieron muchísimos pedos La buena noticia es que por lo menos en Isolation medio lo hicieron bien Pero pues habrá que esperar qué tal está este nuevo título de Alien Yo digo que chidillo Que no esté Ridley Scott ahí Yo digo que no tenga nada que ver con Covenant La peor pinche película de todos Y porque parece que nunca nos vamos a callar hablando de Dragon Ball FighterZ Sí, o Fighters como se pronuncie El día de hoy vimos en la revista Dijon Quién será el último personaje desbloqueable en este título Hace unos meses en los promocionales pudimos conocer a Androide21 Quién será un personaje nuevo Disponible en el juego El día de hoy se confirme que será jugable Pero con un pequeño detalle Al parecer su apariencia es toda rosa Como si fuera Majin Buu En cuanto a su estilo de pelea Tiene la capacidad de poder absorber los poderes de sus contrincantes ¿Qué más hace? Usarlos Ah, o sea, los usa en su contra Es como un Shansung pero de poderes Puede usar Kamehameha La verdad, nosotros ya nada más queremos el juego Ya nada de anuncios Ya dámelo Bandai Namco Ya En noticias turbo importantes Bueno, no tanto El día de hoy se reveló la edición especial de God of War que llegará a América Conocida como la Stone Mason Edition Esta edición incluirá una figurita de Kratos con su hijo como de 22 centímetros Que un mapita en tela Que un steelbook Este, ¿qué otras mamás traen? Unas figuritas de 5 centímetros ¿No es de esas pinches ediciones especiales que no trae el juego? No, sí lo trae Sí trae el juego Unas figuritas de 5 centímetros como dice tierra Una litografía Este, y contenido digital En esas Es lo mejor En esas pinches hojitas Este, ey Lo malo de esta noticia es que a nosotros lo que nos gustaría conocer Es la pinche fecha de lanzamiento del juego Que ya no surge Como mencionamos al principio Nintendo nos venderá cartón en Nintendo Labo Y pueden ver toda la información en el Barcade Begen Now Que hicimos hace un rato Pero en resumidas cuentas Habrá dos sets Que traen software Traen unos cartones Uno puede armarla Puede interactuar con ellos Metiéndole ahí los Joy-Cons La neta está bien chido Se ve que Si Asher hubiera sido morro Y le hubiera tocado esto Yo hubiera explotado a la chica Pero bueno Hasta aquí llegamos con las noticias Nosotros nos morimos Por Nintendo Labo No sabemos si tendrá algo que ver con la Boriel Pero bueno Yo soy Asher Y por supuesto Pon al lado